...va a realizar en este año 2023 la puesta en valor de la segunda etapa de la plaza. Recordamos que ya hay un sector que se ha arreglado. También allí se atiende la inquietud de los vecinos. Una segunda etapa de la refuncionalización de la plaza, por lo cual van a ir todos los juegos aeróbicos, todo lo que falta del otro lado, baños nuevos, se va a cerrar todo lo que es el predio de aquel lado, como para dar, digamos, para cumplimentar todo lo que estaba previsto. Esto, si Dios quiere, muy prontito ya arrancaremos con eso, tenemos el proyecto y ya tenemos todo. Así que, si Dios quiere, pronto estaremos empezando con eso. ¿Cómo cambió la primera etapa? ¿Está bicicletero, bebedero? No faltó nada. Sí, sí, tratamos de, digamos, yo siempre digo, yo donde voy, veo, saco fotos y copio lo que es positivo para tratar de implementarlo acá. Y aparte, los fines de semana viene mucha gente a tomar mate, a dar una vuelta y se encuentra con todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, más de todo el tema de la bicicleta es impresionante, los fines de semana, la cantidad de gente que anda. Y, digamos, pasa por acá o va a María Luisa o sale para el Epinillo, pero anda mucha gente en bicicleta. Y a la camioneta también que tienen, bueno, todo el parque automotor, la inversión que han hecho que les permite llevar adelante distintas obras. Sí, sí, han sido, gracias a Dios, se ha podido comprar eso, el camión, el tractor. La verdad que con eso hemos cumplimentado todo lo que nos faltaba. Silvia, en tu caso, hay una oficina que hoy le recordamos a la gente. Ustedes están también con atención en forma diaria, ¿no? Exactamente, Carolina, todos de lunes a viernes, de 7 a 12. Y, bueno, después, fuera de horario, siempre, si hay algún trámite que hacer, nosotros siempre estamos disponibles. ¿Qué tipos de trámites se pueden hacer aquí? Ahí está funcionando hasta el correo, ¿no? Funciona el correo. Bueno, después, aparte del tema del pago, cobramos el agua. Y, bueno, todo lo que sea desagote de pozo o algún inconveniente que tenga la gente, vienen y nos plantean a nosotros y de ahí se busca la solución.